Que me aburría de la chica que tenía Entonces no te vengabas de tu novio de siempre Todo te hacía reír Yo te alumbraba con la luz que desprendía Entonces si me mataba que no fueras más fuerte Todos me huyeron de mí Había magia pero a veces se partía Y te dejabas lo mejor para el final Nunca lo vi llegar Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré rondando Me hundiendo esas heridas Teníamos un grato Y mientras te regalas Yo seguiré matando Yo me engañaba con la prisa que tenía entonces Y me enganchaba que no fueras de frente Aunque lo hicieras por mí Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré rondando No entiendo esas miradas Teníamos un trato Y mientras te regalas Yo seguiré rondando Yo seguiré rondando El universo en llamas La lluvia los tapató Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré rondando No entiendo esas miradas No entiendo esas miradas Teníamos un trato Y mientras te regalas Yo seguiré rondando Yo seguiré rondando El universo en llamas La lluvia los tapató 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 Rosalía los tapató La lluvia los tapató La lluvia los tapató